Ya lo sé, todos queremos jugar a Lost Ark y este es un juego un tanto exigente, al menos por memoria RAM, porque por procesador simplemente nos dicen qué tipo de procesador necesitaríamos, pero no nos dicen ni generación, ni serie, ni siquiera frecuencia de reloj. Así que, al menos por parte de la RAM, sí que es un poco exigente por lo que he visto. Pero tranquilos, que para eso os traigo hoy aquí la optimización extrema de los ajustes gráficos. Vamos allá. Hola a todos, mi nombre es Kevin Navarro y bienvenidos a mi querido Smart. Efectivamente, hoy os traigo una buena optimización extrema de ajustes gráficos como Dios manda y esta vez para el título Lost Ark, un juego que ha salido recientemente para PC únicamente, igual en un futuro también para consolas. Y por lo que he visto, este juego requiere de unos componentes medianamente buenos para jugar decentemente, pero para eso estoy yo aquí, para traeros una optimización y jugar al máximo de FPS posibles en vuestros equipos. Así que, vamos allá con la optimización extrema. Ya estamos aquí en el juego Lost Ark y como vemos aquí abajo, en la derecha, vemos ajustes. Le hacemos clic y este es un juego muy sencillo de optimizar. Es bueno y no tan bueno a la par, puesto que no tenemos tantos ajustes gráficos como en otros videojuegos, por lo que no tendremos esa capacidad de personalización y configuración de distintos aspectos gráficos del juego. Pero aparte, contamos solamente con un apartado de configuración de vídeo en el juego. No hay ni siquiera archivos de configuración ni nada, al menos por lo que yo he investigado, no he encontrado nada. Por lo que será relativamente fácil de configurar y optimizar este videojuego. Así que, vamos allá. ¡Vamos! ¡Tale ahí! ¡Aclaración! Primero te voy a decir que si eres un usuario nuevo en este canal, te suscribas ahí abajo rápidamente, que es un clic solamente. Y después de hacer eso, voy a explicarte muy claramente que yo soy una persona que prefiere un equilibrio entre gráficos y rendimiento. Pero desde hace ya un tiempo, me estoy dedicando ya a hacer una optimización realmente extrema y profunda de gráficos a un videojuego. Y aparte, mucha gente me ha pedido también que haga una prueba de rendimiento antes y después de la optimización. Pero es que esto no tiene sentido. Estáis equivocadísimos. Porque eso, como siempre, siempre digo y repito, hasta la saciedad, cada PC es un mundo. No todas las configuraciones y optimizaciones afectan de igual manera a todos los ordenadores. Yo tengo un ordenador y dependiendo de la configuración que yo aplique, aunque lo optimice a tope, podría sacar una diferencia de FPS distinta a la tuya que tengas un PC más o menos similar, igual o peor. O sea, es que eso no importa, da igual. En todo caso, vosotros podríais ver aquí la diferencia que hay en mi PC de rendimiento. Pero ese no va a ser el rendimiento que tú vas a ganar. Va a ser diferente, por lo tanto, no tendría sentido. Dicho esto ya aclarado, vamos a seguir con la optimización. Bien, aquí estamos en los ajustes, el apartado de vídeo, como os he dicho. Solamente habría que tocar este apartado, no hace falta tocar de más opciones. Así que vamos a empezar. En la primera opción ya nos encontramos con ajustes del DirectX. Este ajuste ya lo hemos visto en otros videojuegos, tales como Fortnite, por ejemplo. En los cuales contábamos con DirectX 10, 11 y 12, aparte del rendimiento alfa, pero bueno, esto ya es otra cosa. Y en este caso tenemos una lista desplegable en el que nos muestra DirectX 11 y 9. Esto es curioso porque hoy en día creo que apenas hay juegos que admitan DirectX 9 ya de cajón. Y esto es muy bueno, porque como ya os expliqué, el DirectX también influye en el rendimiento de un videojuego, puesto que conforme más alta sea la versión del DirectX, más recursos pedirá a vuestro ordenador. Por lo tanto, en este caso vamos a bajarlo al 9. Vaya por Dios, con cada ajuste me va a salir este aviso de que tengo que reiniciar. En fin, vamos a confirmar. Espero que no se me reinicie todo de golpe. ¿Sigue todo bien grabando? Vale, perfecto. Vamos a seguir con los ajustes de resolución de pantalla, como siempre os digo. Aquí vamos a meter ya un poquito de chicha, aparte de lo que hay aquí ya puesto. Y es que os quiero recordar que existen tecnologías de rescalado de imagen. ¿Por qué saco ahora el rescalado de imagen? Porque en la resolución del videojuego podemos tocarla, yo ahora mismo lo tengo sin bordes, pero por temas de grabación. No juego así, es por temas de grabación que os quede claro. Yo siempre juego en pantalla completa, lo que pasa es que no quiero cambiarlo por problemas de grabación, porque no quiero tener problemas luego para grabar la pantalla. Pero si ponéis pantalla completa, esto se os desplegará con varias resoluciones y resolución también, o sea, la relación de aspecto, perdón, del monitor, según el que tengáis. Incluso aquí hay una opción de ratio de 21 o menos para monitores super ultra wide. Aquí, si aquí ponéis pantalla completa, se os podrá desplegar esta opción con varias resoluciones. Aquí podéis jugar, si tenéis un monitor Full HD, por ejemplo, podéis poner una resolución HD y con las tecnologías de rescalado como Image Scaling, la de AMD o la que sea, ya podéis rescalarlo a la resolución nativa de tu monitor, por ejemplo, Full HD en este caso, y así mantener esa resolución Full HD, pero ganando rendimiento. Esto es flipante y quiero que lo tengáis en cuenta porque es muy, muy bueno. Ya digo, dependiendo de tu tarjeta gráfica, podrás utilizar una tecnología u otra. Te acuerdo que las tecnologías de la SS y las que incluyen inteligencia artificial siempre serán mejor que las de Image Scaling o la otra de AMD FX, de que estas no utilizan IA y no consiguen tan buenos resultados, pero bueno. Siguiente opción, pantalla. Como os he dicho, pantalla completa siempre, ratio de pantalla 21 o menos. Esto ya, pues, dependiendo del monitor que tengas, ¿no? Si tienes uno ultra wide world, pues ya lo activas. Bloquear cursor, esto no nos hace falta para nada. Brillo de pantalla también lo saltamos. Vamos ya a la chicha de verdad. Ajustes de efectos de pantalla. Veamos, como tenemos aquí, ya tenemos un ajuste global, como también vemos en GTA, en Warzone, creo que también lo teníamos, creo recordar, no estoy seguro. En Fortnite sobre todo también, es que me acuerdo más sobre todo por Fortnite porque eran ajustes muy bien explicados y muy bien categorizados. Y aquí tenemos una opción para configurar de golpe varios ajustes. Por ejemplo, aquí si pongo medio, se pondrá todo en medio, como estáis viendo. Si pongo todo en bajo, se pondrá todo en bajo. Y se hará un autoajuste de configuración de los ajustes del vídeo. Pero nosotros, como somos pros de verdad, vamos a darle a personalizar y vamos a ir configurando punto por punto como podemos optimizarlo de la mejor manera siempre y cuando teniendo un poquito también de prioridad a los gráficos. Solo un poquito. Más que nada para que no se vea feo y demás. Pero bueno, siempre teniendo en cuenta que son ajustes que apenas tocan el rendimiento. Apenas. Igualmente recordad, Lost Ark, como he dicho, es un juego bastante exigente. Este juego no vas a poder jugarlo igualmente en un portátil de 200 o 300 euros porque es que simplemente no va a poder. No hay recursos suficientes. Mis optimizaciones son para equipos que puedan al menos cumplir los requisitos mínimos de lo que pide el videojuego en cada caso. Me estoy quedando seco con tanta explicación. Una vez seleccionado esto en personalizar, vamos a darle a la calidad de las texturas que es uno de los tres ajustes que más consumen de recursos en nuestro ordenador. Antes ya hemos visto el primero que es la resolución del videojuego y el segundo aquí ya lo tenemos que son la calidad de las texturas. Bueno, la calidad de todo en general. Vamos a poner esto ya en muy, muy bajo. Ah, no hay muy bajo, pues lo mínimo es bajo. Vamos a dejarlo en bajo ya directamente. Incluso aquí si veis, si nos ponemos justo encima de la opción de bajo ya nos explica en qué consiste este ajuste. O sea, tenemos ahí una mini explicación que me gusta. No nos dice cuánto impacto tiene en el rendimiento del videojuego cosa que otros títulos sí que nos dan. Pero bueno, en este caso, como ya os digo siempre aquí tampoco voy a hacer una explicación como tal porque ya tengo un video cuyo enlace tenéis ahí arriba en la tarjeta en el que explico todo detalladamente en qué consisten todos los ajustes gráficos de los videojuegos tomando tres por ejemplo entre ellos como GTA V, Fortnite y Warzone así que id a ver ese video que lo vais a entender ya todo perfectamente. Sigamos con la calidad de las sombras y este es otro de los tres ajustes bueno, el tercero y último ya que más consumen de nuestros ordenadores. Y aquí directamente también vamos a dejarlo en bajo. Estos dos ajustes vamos a dejarlo en bajo porque consumen una barbaridad. Sigamos con la calidad del personaje. Este ajuste no lo solemos ver en los juegos habitualmente. O sea, ya tampoco hace falta leer la descripción. O sea, justo el modelo de la calidad del personaje ya el propio nombre lo dice, ¿no? Esto tampoco es que tenga un impacto importante en el rendimiento. Yo lo dejaría en bajo o medio como mucho y jugando entre esos dos valores. Yo lo dejaría en medio si acaso luego pues lo podría cambiar abajo. Pero ya veréis que el impacto tampoco es gran cosa. También digo, cada PC lo notará de una forma distinta. Yo en mi caso voy a dejarlo en medio. Voy a probar así. Vosotros también podéis probarlo así y si veis que luego en bajo pues ganáis un poquito más de FPS que eso es lo que buscáis, pues dejarlo así. Pero yo el personaje no lo veo algo tan significativo y extremo como para aplicarle una gran optimización. Yo lo dejaría en medio o medio bajo. Entre esos dos. Calidad de partículas. Este efecto tampoco es que sea muy relevante a la hora de optimizar un videojuego pero podéis jugar entre medio y bajo. Es un efecto, ya os digo, que tampoco es que tenga un impacto significativo y ganamos por ahí una parte de los gráficos de calidad visual por lo que, ya os digo, yo lo pondría directamente en medio ni siquiera en bajo. Así que vamos a dejarlo así. Subizado de bordes. Esto ya hace referencia al filtrado que todos ya conocemos hoy en día y esto, como siempre, os digo de inactivarlo o sea, desactivarlo, perdón, dejarlo ya apagado que no tenga ninguna función. Mejor profundidad de campo. Esto lo vamos a dejar desactivado así tal cual está ahora mismo que está muy bien. La profundidad no la vamos a querer tener porque eso va a significar una mejora en los gráficos para tener una mejora de la profundidad para saber a cuánta distancia hay ciertos personajes y demás. Así que vamos a dejarlo desactivado. Sigamos con las sombras indirectas. Esto no lo solemos ver tampoco en los videojuegos de normal. Oscurece esquinas y huecos para obtener una experiencia más natural. Esto es un trabajo que debe hacer la gráfica para mantener un realismo en el videojuego cosa que podemos obviarlo teniendo esto desactivado porque no nos va a hacer ninguna falta. No va a tener un impacto muy grande pero tampoco pequeño. Así que esto sí que va a ayudar bastante a la optimización. Así que esto vamos a dejarlo desactivado. Ahora vamos a la última opción que es optimización automática. O sea, esto prácticamente es lo que nos podríamos encontrar en el panel de NVIDIA, por ejemplo. Es algo así parecido en el que podemos priorizar la calidad o el rendimiento. Como vemos no va a cambiar ningún apartado aquí pero sí que va a jugar con ellos para favorecer como podemos aquí si queremos más rendimiento pues favorecer el rendimiento. Es decir, si esto lo tenemos en medio pues será un medio tirando abajo. Va a intentar reducir la máxima calidad posible para así tener un mejor rendimiento y poder ir ganando unos pocos FPS de un lado u otro. Esto va a ser muy guay y os recomiendo dejarlo aquí a tope en priorizar rendimiento. Sigamos con el siguiente apartado que es ajustes avanzados de efectos de post procesado. Aquí sí que se desglosa un poco esta configuración, este ajuste puesto que en otros juegos no se desglosa simplemente es una opción y ya está. Pero aquí ya tenemos cuatro ajustes con los que podemos jugar y eso como ya sabéis me gusta. Empezamos por el efecto luminoso que si nos ponemos sobre la casilla también nos dará una breve explicación que siempre os pido que os fijéis ahí y es que esta vez nos explica. Los objetos resplandecen ligeramente para simular que están siendo iluminados por una fuente de luz. Aquí la iluminación juega también un papel bastante importante como son las sombras que son incididas por la luz así que aquí va a ser algo bastante importante para el rendimiento por lo tanto esto vamos a desactivarlo. Efectos de distorsión Los objetos en movimiento incorporan una leve distorsión para producir un efecto dinámico y tridimensional esto también vamos a dejarlo desactivado no vamos a activarlo para nada es más esto ya viene por defecto yo acabo de instalar prácticamente el videojuego y esto ya venía así desactivado yo no lo he quitado así que seguramente ya lo tendréis vosotros también así si lo tenéis activado pues ya sabéis desactivadlo si es que buscáis un mejor rendimiento. Efecto de destello son haces de luz que iluminan la imagen esto tampoco es que vaya a tener un grandísimo impacto ni siquiera medio por lo tanto esto sí que podríais dejarlo activado y llegamos al desenfoque del movimiento que también como ya hemos visto en otros juegos anteriormente os recomendaría activarlo porque tampoco va a tener un impacto significativo en el videojuego le da un poquito ahí un toque de realismo al videojuego sin tampoco pasarse en cuanto a recursos y rendimiento del videojuego y eso que os vais a ganar en cuanto a apartado visual y ya estaría ya el último apartado es ajuste del tamaño del HUD pero esto tampoco interfiere en nada en el rendimiento así que por ahí ya hemos acabado vamos a darle a aplicar y aceptar aunque tengo miedo de que se me reinicie el juego voy a darle a aplicar a ver vale no se me reinicia aceptar perfecto y ya está ahí lo tenéis la optimización extrema de Lost Ark es esta no hay nada más son los ajustes que nos ha dado el juego no podemos tocar nada más al menos por el momento que yo sepa como os digo no he encontrado ningún archivo por lo que he investigado tanto por internet como yo por mi cuenta en las carpetas del juego no he encontrado nada más por lo que eso sería todo así que nada espero que os haya servido y gustado este video si es así dale un fuerte like ahí abajo como siempre y ahora espérate no te vayas que tengo que decirte una cosa muy importante ¿quieres una guía de optimización definitiva para el PC que no solamente para un videojuego sino para todo el PC entero y cualquier sistema ya sea Windows 10 o Windows 11? pues en el comentario ahí más abajo te dejo el enlace de un video en el cual estoy haciendo el sorteo que tendrá lugar la semana que viene el día 4 de marzo aquí en mi canal en directo si estás viendo esto ya más tarde pues ya el sorteo se ha cerrado no tiene sentido que hagas nada y ya está eso es todo te voy a dejar esto para que te suscribas al canal porque sé que aún no lo has hecho a pesar de que te haya dicho 80.000 veces te doy la última oportunidad no lo desaproveches que te lo mereces y es algo que necesitas también de verdad y después de hacer eso te voy a dejar aquí un video que debes ver ya de ya no pierdas el tiempo ve y corre a verlo y ya está yo ya me despido nos vemos en el próximo video chao